Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top El proyecto de AZX ha estado convirtiendo a muchísimos fans del Swoosh en nuevos creyentes de las 3 francas En especial cuando cada semana han estado lanzando conceptos super originales en siluetas clásicas El ZX8000 de Lego es uno de esos casos curiosos en cuanto a los sneakers Todo el mundo quiso lanzarse sobre ellos desde que vimos los primeros teasers de la colaboración Simplemente porque le habla tanto a fans de los juguetes como de los tenis Agrégales una muy buena ejecución y tienes en las manos uno de los pares más chidos hasta el momento del proyecto AZX Y es por eso que hoy traemos el AZX8000 de Lego por Adidas Pero antes de checar todos los colores que vienen en el par, vamos a hablar de la historia del creador detrás de estas pequeñas piezas Ole Kirk Christiansen nació en la ciudad de Filskow en Dinamarca el 7 de abril de 1891 Ole era el décimo hijo de sus padres y a pesar de que la familia era muy pobre, logró terminar sus estudios de la preparatoria Comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero a los 14 años y a los 20 dejó en Dinamarca para irse a trabajar a una fábrica en Alemania Algunos años después, con dinero en la bolsa, regresó a casa para fundar su propio taller de carpintería En la ciudad de Billund en Dinamarca, donde empezaron a hacer muebles a la medida y a construir pequeñas casas Mientras el negocio crecía, también lo hacía la familia Pero un incendio provocado por sus niños quemó todo el taller y su hogar Pero Kirk no es de esos vatos que se rinden y simplemente construyó un taller aún más grande Recuerda, estamos hablando de 1920 En los 30's, cuando la Gran Depresión le pegó a todo el mundo, Christiansen tuvo que despedir a prácticamente todo su staff Y como no estaba vendiendo ya muebles grandes, decidió usar la madera que tenía para hacer versiones pequeñas de lo que él sabía hacer Convirtiendo lo que estaba fabricando en los juguetes mejor hechos de toda su ciudad En 1934 decidieron cambiarle el nombre a la compañía Tras un concurso con todo el staff para saber a quién se le ocurría el más original Se quedó con su opción, Lego Una abreviación de Leg God Las palabras danesas para decir jugar bien Lego siempre se caracterizó por ser una compañía que buscaba maneras de innovar Y después de la Segunda Guerra Mundial decidieron apostarle al plástico para crear sus juguetes Es más, Lego fue la primera compañía en Dinamarca en tener una de esas máquinas de inyección por molde Y fue en 1947 cuando los Christiansen encontraron un juguete inglés que les llamó la atención Se llamaban Self-Locking Building Bricks O bloques de construcción de sujeción automática Hechos por una marca inglesa llamada Kiddy Craft Y dos años más tarde, en 1949, ellos empezaron a crear su propia versión Aún cuando parecía que Lego le estaba copiando a Kiddy Craft En realidad la inspiración detrás de esos bloques que se sujetaban a sí mismos Venía desde el principio de los 30's Así que técnicamente Lego no se robó ninguna idea Después de constantes cambios Fue en 1958 cuando la compañía decidió patentar su diseño final Con el branding impreso en cada círculo de sujeción E incluso su propia innovación Se trataba de canaletas circulares en la parte interior de las piezas Que creaban aún más puntos de sujeción Lo que hacía muchísimo más firme la conexión entre bloques Y por lo tanto la posibilidad de construir objetos con formas muchísimo más complejas El diseño de sus bloques es tan perfecto Que las piezas fabricadas desde 1958 Siguen siendo compatibles con cualquier set que hoy puedas comprar en cualquier juguetería Y en una de esas historias que parecen marcadas por la tragedia En 1960 vuelven a sufrir otro incendio Cuando el fuego consumió el resto de la madera que tenían en la bodega Ese año decidieron que no usarían más este material para fabricar sus juguetes La premisa detrás de los bloques no es nada nuevo Carpinteros y fabricantes de juguetes Han creado variaciones de estos desde hace cientos de años Solo es un bloque que de alguna manera solo se ajusta a otro Para poder apilarse y crear una nueva forma Pero donde realmente reside la magia de estos pequeños Legos Es que puedes hacer con ellos lo que a tu imaginación se le ocurra Y cuando por fin terminas de crear algo Puedes admirarlo, desarmarlo y después crear algo completamente nuevo En los años 60 se empezaron a salir los sets Figuras que podías armar con todas las piezas que venían en el empaque Algo así como un rompecabezas en 3D Pero la gente que hace Legos a nivel profesional te lo puede decir Un bote enorme de piezas es donde está la onda Pues entre más tabiques tengas, más grande puede ser tu castillo La compañía ha pasado de generación en generación Y a pesar de que ha tenido altibajos en su historia Han logrado tener sus propios parques de diversiones Películas y un montón de videojuegos Y todo ese universo se sigue y se seguirá expandiendo Después de todo, solo 6 pequeños bloques de 2x4 Se pueden combinar de 915.103.765 maneras diferentes Y claro, si las posibilidades son infinitas No había razón para no verlos en un par de tenis Y es por eso que hoy traemos el ZX8000 de Lego por Adidas Como todos los demás lanzamientos de esta línea Esta versión viene en la misma caja Hecha completamente en blanco con el barniz UV en el branding Una cajonera que se puede apilar con el resto de los pares de tu colección de AZX Cada cajonera puede o no traer algún branding extra con la marca que hace la colaboración Y en el caso de este de Lego, sí la trae Un pequeño sticker con la información legal de Adidas y Lego Y adentro de la caja, tu par de tenis Lo primero que te va a llamar la atención son los colores La construcción del AZX8000 permite que cada una de sus piezas pueda ser modificable Usando diferentes materiales o colores Lo que lo vuelve un gran par para las colaboraciones Y en el caso de Lego, todo el sabor empieza desde la suela Los paneles de tracción en rojo, que en este caso funcionan muy bien Porque parece que se tratan de los puntos de ensamble de cada una de las piezas El azul de la barra de torsion y la pieza amarilla que sube hasta la media suela Hacen uso de la paleta de colores más clásica que puedes encontrar en un juguete El amarillo, el azul y el rojo son el sello de Lego Subiendo a la media suela vamos a encontrar el mismo amarillo que encontramos en los tonos de abajo Contrastados con los dos inserts asimétricos plásticos Que encontramos en el panel exterior y en el interior Uno en la parte de la punta y otro en el talón Con el mismo tono verde de plástico que encontramos en cualquier otra pieza de Lego Y tienen este mismo acabado mate con lo que cuentan algunas piezas De ahí vamos a volar al upper, específicamente a la primera parte del toe box Suede de pelo largo para todo el contorno de la punta del toe box En un tono gris claro El primer gran cambio que vamos a ver en comparación con los demás AZX que hemos visto hasta el momento Es que este pequeño insert no es reflejante Sino que está hecho del mismo suede pero en este caso en azul Seguido del panel de malla tejida que sirve como la base para el resto del par Y que se extiende directamente a la lengüeta, los laterales y llega hasta la parte más alta del collar del talón La malla brillosa tiene un acabado satinado Y sobre de ella es donde viven todas las capas de construcción de este par Empezando por la base de los eyelets Que es una sola pieza negra que se extiende hacia los laterales Y que funciona como la máscara del branding para ambos lados Y también es del mismo tipo de suede pero esta vez en negro El siguiente panel de suede de pelo gris lo vamos a encontrar en la base de los eyelets Y la última pieza de suede gris rodea por completo al talón La primera pieza de lego que nos vamos a encontrar es justo el lace lock de las agujetas Y aquí es donde empieza lo divertido de esta colaboración Viene con un total de 6 pares extra de laces Grises, negras, verdes, rojas, azules Y las que trae por default ya puestas, las amarillas Y lo mismo para los lace locks en 6 tonos distintos Tal como si fuera un set de legos Tienes diferentes combinaciones para que le puedas dar un diferente sabor a este par Y todo simplemente usando combinaciones de agujetas y lace locks El segundo elemento de modificación viene en los lace locks plásticos de las agujetas Tienen un acabado plástico brilloso Donde vamos a encontrar los pequeños patrones de sujeción de lego Brandeados con el clásico logo en pequeño Encima de los paneles laterales de malla brillosa Vamos a encontrar el branding de las 3 franjas Y estas están hechas en 3 tiras diferentes Una base amarilla, después una negra y al último una blanca Una sobre otra para crear este efecto de volumen bastante chido Uno de los detalles más chingones del par es la corona de esta lengüeta El parche enorme de lego que por fuera tiene el branding de la marca Y por la parte posterior la tecnología que utiliza este par Aridas Torsion ZX8000 Y los colores que se utilizan para el branding de Aridas Es la paleta de color del logo original de lego Y no podían dejar uno de los sellos de este par sin modificar El talón La pieza clásica del ZX8000 ya es un elemento que tiene que ser modificado Por quien está haciendo la colaboración Y en este caso es una pieza de plástico azul brillante Con distintos relieves de sujeción en ella Esta pieza la complementa todo este suede de pelo largo Y el pequeño insert de material reflejante que ya es costumbre en estos runners Todo el interior está forrado de material textil suave Y los últimos elementos de esta colaboración los vamos a encontrar en las plantillas Forradas completamente de Terry Cloth Con los logos de la colaboración en la base Y del lado derecho una pequeña pieza de lego Que es uno de esos chistes locales De cuando tienes niños en la casa y dejan sus legos tirados E invariablemente tú terminas pisándolos ¿Qué nos gustó de la colaboración? Completamente la ejecución El uso de los materiales y los colores Además de los elementos plásticos que complementan el par Hacen que este sea un par bien pinche divertido Y uno de los mejores ejecutados a nuestro parecer de esta serie ¿Qué nos hubiera gustado un chingo sobre de este par de legos? Que cualquier parte de los lace locks se pudiera poner contra cualquier parte de los tenis Sin embargo estos lace locks no tienen por debajo las canaletas que se necesita Para poder insertarlo sobre de otro lego Pero si tienes legos en tu casa puedes intentar modificarlos Y etiquétanos en una foto porque queremos ver cómo es que lo lograste Y otro de los detalles que nos gustó un montón Todas las variantes de sabor para este par Que aun cuando parece algo completamente insignificante Si eres un fan de lego sabes que no lo es ¿Cómo te queda el ZX8000? Completamente a la talla El precio de retail de este par fue de $2,999 Y para poder agarrar este par en México tenías varias opciones Lost y Two Feet Under lo tuvieron a la venta Y Aridas en una dinámica a través de su aplicación Un montón de gente se quejó Pero tal como pasa con cualquier otro lanzamiento Tienes que estar muy al pendiente Porque probablemente tú leíste la nota antes del lanzamiento Viste que tenía un link pegado Pero al momento de entrar o no te aparecía nada o te marcaba un error Y esto es simplemente porque no estás poniendo atención La marca activa los links en un horario específico Que nosotros siempre te mencionamos Pero es tarea de quien los anda cazando estar al pendiente de ellos Y en este caso un montón de gente logró atrapar su par Y ya es de sobra decirte que este es completamente un sold out Aún hay varias piezas que le pertenecen al proyecto de AZX por salir Y no sabemos si van a salir el resto este o el próximo año Sin embargo hay muchísimos pares que valen la pena Así que estate al pendiente de nuestras redes sociales Carnales la saga del AZX continúa Y queremos agradecer a la banda de Aridas de México Por ayudarnos a contarles esta parte de la historia Y en medida de lo posible seguiremos poniendo piezas de este rompecabezas Y también queremos agradecer a uno de nuestros nuevos proyectos favoritos La banda de Joe Chip Constantemente la gente habla de que no hay propuestas en la Ciudad de México Pero estos güeyes no solo hacen streetwear Hacen juguetes, prints, pines y un montón de cosas para tu otaku interior Esta chamarra es de la colaboración con nuestro homie Totoy Y está enfocada en los cazafantasmas Si les gustó les dejamos aquí abajo el link para que puedan agarrar la suya Claro, en caso de que todavía haya Si les gustó el video recuerden compartirlo con absolutamente toda la banda Y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Carnales, esto es Lay's Top Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a jugar Yo soy su homie El Poxet Nos vemos muy pronto con más pinche fuego Peace